Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No desexplicaciones, solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting me higher, I can't say much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Yo ponte la pila Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate las pajamitas Pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí Te queman por allá Llegaré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting me higher, I can't say much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Hey mama, hey, hey ma Hey mama, hey mama, hey mama, hey my mama, hey ma Si tocas mi piel, tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Better escape, dig, harder I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting even hotter I can't take my mind more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you I need you Pa' mi reta la tía, stand up Cuba I need you